Si vives en Playa del Carmen seguramente has visto estos módulos que parecen algo improvisados, pero quédate te voy a decir de qué se trata. Playa del Carmen como cualquier ciudad emergente carece de un sistema efectivo de transporte público masivo, con poco más de 400 mil habitantes permanentes en la zona, los sistemas de transporte que ahora existen empiezan a verse sobrepasados por la demanda de la población en general. Y si bien es cierto que los grandes hoteles y empresas cuentan con sus sistemas de transporte, que la verdad son muy efectivos y puntuales, pues no toda la población tiene acceso a estos sistemas de transporte. Si hay esfuerzos por mejorar el transporte público, como lo es Tuxa, que cubre muchas rutas de la ciudad, pero es insuficiente a determinada hora, casi a nivel del Metro Pantriclán en la Ciudad de México. Tiene que ir la gente parada en pequeñas vans, en pequeñas camionetas, así tipo combi, y es algo muy riesgoso. Además de Tuxa, recordemos que en Playa del Carmen, el sindicato Lázaro de Cárdenas del Río también está presente, el sindicato de taxistas, pero pues ellos casi nunca van hacia donde tú vas, y solo te atienden en temporada baja. Playa del Carmen no es precisamente lo que se podría entender como una ciudad amigable con el peatón, en algunos tramos apenas, y allá serás, y en otros tramos te puedes encontrar con un poste a medio camino. No importa qué tan prudente trates de ser, siempre hay algo a media banqueta que te obstruye el paso, y como es un poste, puede ser un árbol, o algún elemento de la construcción. Aún así, con todas estas dificultades y todas estas carencias, una mente visionaria, una mente disruptiva, uno de esos elementos generadores de ideas, se le ocurrió traer un servicio de renta de bicicletas, así es. Este servicio de renta de bicicletas, pues se llama Biciplayas, y básicamente funciona como cualquier servicio de renta de bicicletas. Lo novedoso en el servicio de renta de Biciplaya, pues es la parte que corresponde a los servicios de internet, ya que tiene interacción a través de una página de internet, en la cual aún no han llenado su template completamente. El servicio es muy sencillo, básicamente lo que tienes que hacer es registrarte, y una vez que te hayas registrado, seleccionar uno de los planes, que tienen unos precios muy disparados entre uno y otro. Por ejemplo, rentar la bicicleta un día durante 24 horas en viajes de 30 minutos, cuesta 100 pesos, 98 pesos, eso es algo caro, la verdad, suponiendo que nada más das un par de vueltas. Biciplaya desde luego que dejó fuera a zonas como Villas del Sol, o como El Ejido, o como la zona de Cristo Rey. Se concentró en la zona, digamos, céntrica, en la zona turística, y cubre desde Plaza Las Américas, pues hasta la parte que está cerca de la playa. Si un año cuesta 420 pesos, si un día cuesta 100 pesos, la verdad considero que es medio caro comprar un día solamente por 100 pesos, y no voy a comprar un día solamente para hacer un video. O bueno, ya estoy haciendo el video, ya estoy en la página, ya me registré. Por muy ridículo que se me hizo el precio de pagar un día de la biciplaya, pues ya lo hice, ya la pagué, así que vamos a ver cómo funciona, ya está apagada y toda la cosa, vamos a verla. El módulo aquí está en la Juárez y la Federal. Ahí está la bicicletita, vamos a activarlo, vamos a poner la canasta, para no morir, y tengo que agarrar el QR aquí. Es increíble la cantidad de veces que llevo intentando aquí leer el código QR con la aplicación de biciplaya. Creo que el problema se debe a que dispara el flash y eso genera un reflejo y por eso no lee bien el código. Una hora después. Llevo ya mucho tiempo aquí intentando con lo del código QR y no puedo desbloquear la bicicleta. La aplicación tiene un link directo hacia una especie de servicio de mensajería de WhatsApp para enviar hacia soporte las dudas, pero vean la cantidad de tiempo que se ha tardado en responder el equipo de soporte. Oficialmente este video iba a ser como muy ilustrativo de la bicicleta, de cómo sacarla, pero nunca pude desbloquearla. Ahí esa cosa tiene un candado y la aplicación es muy mala. O sea, cuando empiezas a leer el código QR que se encuentra aquí, la aplicación por alguna forma te abre el flash de la cámara de tu celular como por default o no sé si eso solo pasó en el mío o no sé qué hizo mal. Debo reconocer que sí me dio mucha pena ese asunto. Ustedes lo vieron, se hizo noche, la aplicación jamás liberó la bicicleta y ese día pues lo voy a perder. Cuéntame en los comentarios si tú ya lograste utilizar esas bicicletas aquí en Playa del Carmen y cuál fue tu secreto o si te contestaron en algún momento de la asistencia de WhatsApp porque no lo logré. Después del evidente y obvio fallido intento, pues empecé a caminar sobre la avenida Juárez donde también hay otra estación de biciplaya. En esa estación tuve que tragarme mis palabras y hacer una especie de danza de la victoria porque sí pude desbloquear una bicicleta. Ok, reconozco el nivel de estupidez y prudencia en el que estoy incurriendo pero pues sí está bien chingón y pues me ganó la noche con este video bueno, con la segunda parte de este mismo video así que vamos a ir a entregar la bicicleta ¡Gracias! 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 La verdad no sé qué fue lo que hice mal la primera vez allá en el módulo de avenida Juárez pero cuando cambié de módulo la bicicleta instantáneamente se liberó al escanear el código como pueden ver aquí están las bicicletas ya vine a dejarla fue un viaje de unos 12 minutos en lo que recordaba cómo manejar una bicicleta hacía más de 20 años que no me subía a una muchas gracias por ver este video nocturno nos vemos la próxima semana con un video nuevo un video objetivo un video diferente como todos los demás vamos a ver vamos a ver vamos a ver